Buenos días, sobre todo gracias a los medios de comunicación por venir un día más a nuestra llamada. Hoy la protagonista es Beatriz Jurado. Buenos días, Beatriz, gracias por estar aquí. Beatriz es senadora del Partido Popular por la Policía de Córdoba en Madrid y viene a hablarnos de la patrica y del pie, que son la participación de los ayuntamientos en los impuestos de tanto de la Comunidad Autónoma Andaluza como del Gobierno Central. Antes, con el permiso de Beatriz, me gustaría dar una pequeña información y decir que respecto a la patrica, que como he dicho es la participación de los ayuntamientos en los impuestos de la Junta de Andalucía, este grupo del Partido Popular de Palma del Río, en el último pleno, celebrado el jueves pasado, presentamos una moción solicitando a la Junta de Andalucía que se pusiera al corriente, a nosotros lo que nos importa es Palma del Río, con nuestro ayuntamiento, porque le debe 2.094.000 euros. Una cifra que para nosotros sería muy, muy válida para seguir haciendo inversiones de nuestro ayuntamiento, equilibrar algunos servicios que están un poco desequilibrados y, en resumidas cuentas, sería mayor financiación para nuestro ayuntamiento. Eso está por ley, eso no lo hemos inventado nosotros. La patrica de la ley, creo que ley 2006-2010, dice que al ayuntamiento hay que darle el quicinero y a Palma del Río, en el quinquenio 2013-2017, se le han dado 2.094.000 euros menos de lo que le corresponde. Termino diciendo que nuestra sorpresa fue que el pleno echó para atrás esta moción y nuestra consecuencia, nuestra conclusión, es que parece ser que cuando se le pide dinero a alguien que no nos gusta, pues parece que no importa que nuestro ayuntamiento reciba 2.094.000 euros menos de lo que le corresponde. Termino. Para nosotros esos 2.094.000 euros hubiera sido muy importante para avanzar en proyectos que Palma del Río tiene iniciados, como he dicho, equilibrar servicios públicos que para nosotros están desequilibrados y son deficitarios, y nuestra sorpresa fue esa, que presentamos una moción exigiendo lo que le corresponde a Palma del Río y que el pleno la echó para atrás. Por nosotros, que no quede, nosotros le pedimos dinero a quien nos debe, sea de un color o sea de otro, lo que queremos es que a Palma venga lo que por ley le corresponde. Nada más. Lo dejo con ver el reglado. Muchas gracias, Secretario. Muchas gracias a los medios de comunicación. Me alegro de veros otra vez más en Palma. Hace poquito que estábamos aquí, casi celebrando la Navidad juntos. Y hoy de nuevo estamos recorriendo todos los municipios de la provincia para poner encima de la mesa y trasladarle a los vecinos de todos los pueblos cuál es la realidad que está ocurriendo con la cantidad que la Junta de Andalucía le debe a los ayuntamientos. Tengo que trasladar la sorpresa que nos hemos llevado cuando el Partido Socialista se ha molestado tanto porque nosotros salgamos a la calle a explicarle a los vecinos cuál es la realidad de los políticos en Andalucía. Y le quiero contestar al Partido Socialista que esté tranquilo y que mantenga la calma porque nuestra obligación como representante de los cordobeses es exigir que lo que nos corresponde a través del pago a los ayuntamientos para que lleven a cabo los servicios que nos corresponden se cumplan. Con lo cual no pueden ni enfadarse ni recriminarnos ni tener ninguna mala conducta con nosotros porque estemos nosotros cumpliendo la función que nos corresponde. Y mucho menos nos vamos a chantar ni nos vamos a callar porque al Partido Socialista no le parezca bien que nosotros exijamos lo que se nos debe a los cordobeses y lo que se les debe a los vecinos de Palma del Río. Y dicho eso me parece absolutamente acertado que nuestro grupo municipal de Palma del Río defendiera esa moción y me parece que esa es la línea en la que tenemos que seguir y lo haremos desde el Partido Popular en todos los pueblos. Y le pedimos al resto de las formaciones políticas que si le interesan sus pueblos, que si le interesa la realidad de los vecinos de sus pueblos, que se unan a nuestra reivindicación de exigir lo que nos corresponde. Y hoy estamos hablando en concreto de la patrica. La patrica no es otra cosa que la participación, como muy bien ha dicho Cesario, la participación que le corresponde a los ayuntamientos en Andalucía por parte de lo que recauda la Junta de Andalucía. Esto es así no en Andalucía, esto es así en toda España. La Junta de Andalucía tiene que repartir una cantidad a cada pueblo. Esa cantidad se fijó por ley y se inició en el año 2011. Y se hizo un cronograma, se hizo un acuerdo de cuál es la cantidad que se iba a ir incrementando hasta los 680 millones de euros finales que quedaría implantado en el año 2013. Bueno, pues llegado a este punto, en una crisis muy fuerte que hemos vivido, nosotros comprendemos que la Junta de Andalucía en el año 2011 congelara esta ayuda no incrementándose con las partidas que cada año tenían que ir destinadas a los ayuntamientos. Y de verdad que lo entendemos, porque también nosotros en donde hemos gobernado, como en el Gobierno de España, hemos tenido que tomar medidas muy difíciles. Pero también hay que decir que hoy estamos en el 2017 y que el Gobierno de España, con el Partido Popular al frente, hemos tomado medidas dificilísimas, pero que ya estamos saliendo y las hemos revertido. Y en ese sentido, el Gobierno de España también paga a los ayuntamientos. En este caso se llama la PIE. Y en la provincia de Córdoba empezamos en el año 2012 con 310 millones de euros. Y pese a la alarmante crisis, hoy la provincia de Córdoba recibe del Estado una cifra que la supera en más de 60 millones de euros. Con lo cual le pedimos a la Junta de Andalucía que levante el pie del cuello de los ayuntamientos y de los vecinos de Córdoba y que aumente con la partida que le corresponde. Muy bien decía Cesario que Palma del Río, en concreto, ha perdido más de 2 millones de euros por no ir aumentando las partidas cada año. En la provincia de Córdoba sumamos 77 millones de euros. ¿Se imaginan los vecinos de Palma del Río? ¿Qué inversiones podrían recibir los cordobeses si pudiéramos llevar a cabo la inversión y los servicios que nos corresponden por esos 77 millones de euros? Ahora, ¿sabe la Junta de Andalucía lo que los vecinos de Palma del Río no están disfrutando porque el ayuntamiento ha consentido y no se suma a nuestra reivindicación de pedir los 2 millones de euros que se le debe? Y que no diga el Partido Socialista que no es dinero impagado, porque sí lo es. Sí lo es, porque la Junta de Andalucía lo que tiene que hacer es gestionar bien para los recursos dárselos a los ciudadanos. Quiero decir que durante este tiempo el Gobierno de España, que ha subido la aportación a los ayuntamientos en la provincia de Córdoba en más de 60 millones de euros, también ha dado a Andalucía un fondo de liquidez autonómico de más de 600 millones de euros para que la Junta de Andalucía pueda hacer frente a sus pagos. El Gobierno de España ha sufrido en sus propias carnes, como nadie, una crisis dificilísima, pero en el transcurso de estos años ha sabido gestionar bien para devolverle cuanto antes a los ciudadanos su esfuerzo y los derechos que se merecen. ¿Cómo lo ha hecho? Dos bajadas del IRPF, inyecciones económicas a las comunidades autónomas con fondos de liquidez para que puedan hacer frente a sus pagos. Ha bajado el impuesto de sociedades y ha hecho muchas medidas para que hoy los ciudadanos, para que hoy los vecinos de Palma del Río y los cordobeses puedan vivir un poquito mejor. Y nosotros lo que le exigimos a la Junta de Andalucía es que también lo haga, que ya vale de excusa. Que la Junta de Andalucía recibe puntualmente la inversión del Gobierno. Que la Junta de Andalucía recibe puntualmente los impuestos de los andaluces. Y que la Junta de Andalucía tiene que gestionar bien porque no puede echar eternamente la culpa a otro. Y le digo al Partido Socialista, le digo al equipo de Gobierno en Palma del Río, que se centra en qué es lo que le interesa. Porque el Partido Socialista lleva mucho tiempo centrado en sus problemas internos y así le van las elecciones. Lo que tiene que hacer el Partido Socialista es unirse a las reivindicaciones legítimas en defensa de los vecinos y es pedir lo que le corresponde. Y lo que le corresponde a la provincia de Córdoba son 77 millones de euros y a Palma del Río más de 2 millones de euros. Y nos corresponde porque la Junta de Andalucía, repito, tendría que levantar la congelación del Patrica y dar el dinero que efectivamente se corresponde. ¿Cómo tendrían que hacerlo? Gestionando bien, gastando en lo que tienen que gastar. ¿Qué le pasa a la Junta de Andalucía? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es qué le pasa a los vecinos, a los cordobeses, a los vecinos de Palma del Río. No solo estamos hablando que la Junta de Andalucía no le paga a los ayuntamientos lo que le corresponde y los ayuntamientos no puedan invertirlo en los vecinos. Si no es que además la Junta de Andalucía ni siquiera lleva a cabo las inversiones que promete. También podemos hablar aquí del charé de Palma del Río. ¿Dónde está el dinero que presupuesta la Junta de Andalucía? ¿Dónde están los recursos que la Junta de Andalucía destina a los cordobeses, a los vecinos de Palma del Río? Nosotros no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que seguiremos constantes y vigilantes a que los vecinos de Palma del Río, a que los cordobeses, recibamos lo que nos corresponde. Ya sea por las inversiones, ya sea por las partidas en base a los impuestos como es el patrico. Esto es lo que hoy queríamos poner encima de la mesa. Decirle a los vecinos de Palma del Río que seguiremos trabajando día tras día para que cada día haya más inversiones y haya más servicios. Pero que para eso necesitamos un aliado fundamental, que es quien gobierna la Junta de Andalucía, que es quien nos tiene puesto el pie en el cuello y no nos deja avanzar. No nos da oportunidades y no permiten que los ayuntamientos tengan los recursos que se necesitan. Y termino pidiéndole valentía al equipo de gobierno de esta ciudad para que mire a los intereses de los vecinos y reivindique lo que le corresponde a Palma del Río, que son más de dos millones. Gracias a Beatriz por la explicación que nos ha dado sobre la patrica y la pie. Y decir que diga lo que diga el equipo de gobierno, eche para atrás las mociones que eche este grupo municipal, donde haya un euro que le corresponda por ley a Palma del Río, irá a pedirlo. Lo de la Junta, lo del Gobierno o lo de Europa o lo de Diputación. Nosotros el euro que sea de nuestros ciudadanos lo vamos a pedir a través del mecanismo que proceda, pero lo vamos a seguir haciendo. Le moleste a quien le moleste. Nada más y muchas gracias. Gracias.